El Evangelio de San Marcos Del Evangelio de San Marcos, cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio en la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar un paralítico, que iban cargando entre cuatro. Pero, como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar, ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo a Jesús, lo que estaban pensando, les dijo, ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué profundidad es la del Evangelio! ¡Qué hermoso panorama el que nos ofrece cada día! Hoy quisiera acompañarte en esta oración del Evangelio recalcando dos hechos que me parece que es bueno dejarlos en claro. ¿Cuál es el primero? Que cuando le presentan a Jesús un enfermo, Jesús no actúa primero sobre la enfermedad, actúa sobre el espíritu. Por eso le dice, Hijo, tus pecados son perdonados. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más importante de tu vida no es la salud. Hay personas que tienen mala salud, pero viven mejor que nosotros porque tienen más ánimo, porque no se quejan tanto, porque no maldicen tanto, porque saben enfrentar las cosas con valentía. Lo más importante es tener el corazón entonces limpio de pecado. Y lo segundo es el poder de intercesión. ¿Quién trajo ante Jesús a aquel paralítico? Cuatro amigos. Y yo te pregunto, ¿tú intercedes por tus amistades, por tus hijos, por tu familia? Así como estos hombres le pusieron a Jesús a sus pies a aquel paralítico, tú eres capaz también de traer todos los días ante Jesús a aquellos que amas, a aquellos que quieres, a aquellos que tal vez están en dificultad y deja, deja que Jesús actúe y espera. Por eso entonces, Señor, que yo aprenda que lo más importante es que viva sin pecado. Y en segundo lugar, que yo sepa interceder por los demás para que todos tengamos una vida cerca a ti. El Señor te bendiga en este día en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.